3. Estudiar medicina no es sencillo, pero tampoco imposible. Te sugerimos que busques un buen grupo de estudios. Estudiar en grupo es una manera más sencilla de aprender, ya que todos piensan diferente y aportan ideas distintas. 5 consejos más importantes para estudiar medicina en Rusia. 1. Nuestro primer consejo para ti es que debes asumir tu responsabilidad de estudiante. 2. Siempre prepararte antes de una clase. Tendrás un plan de estudios con los temas a evaluar cada semestre. Investiga cada tema antes de ver la clase y así, si tienes alguna duda, podrás aclararla con la ayuda de tu profesor. 2. Distribuye tu tiempo de la mejor forma. Si es posible, crea un horario donde puedas generar un hábito de estudio. Es necesario dedicar tiempo a estudiar, como también es necesario dedicar tiempo para tu recreación. Todo debe estar equilibrado. 3. Estudiar medicina no es sencillo, pero tampoco imposible. Te sugerimos que busques un buen grupo de estudios. Estudiar en grupo es una manera más sencilla de aprender, ya que todos piensan diferente y aportan ideas distintas. 4. Esfuérzate por aprender el idioma ruso. Ayúdate con todas las herramientas que te brinda la tecnología y la universidad que elijas para estudiar medicina. 5. Por último, pero no menos importante, te aconsejamos que investigues acerca de la cultura, avances tecnológicos y el uso horario de Rusia. Si te gustaría estudiar medicina en Rusia, puedes ingresar a nuestra página web www.russian-university.com para solicitar asesoría gratuita y conocer toda la información que necesitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.